¿Cuál es el futuro de la UPR? ¿Qué es Bitcoin? ¿La diáspora puede ayudar a Puerto Rico? ¿A dónde viajo? ¿Cómo funciona el cambio climático? ¿Quiénes están invirtiendo en Puerto Rico? ¿Debo vacunar a mi hijo? ¿Cuándo van a arreglar las carreteras? Tus preguntas son importantes. Merecen respuestas más profundas, más balanceadas, más claras. Sigue preguntando. El Nuevo Día. ¡Gracias!